Está bien, está bien. ¿Te estás haciendo lo interesante? ¿Qué? ¿Está interesante? Que no te hagas la tonta conmigo, oye. ¿Qué pasó? Yo los vi. Emre se está acercando mucho a ti y tú se lo permites. No seas ridícula. ¿Cómo que ridícula? Yo los vi. Los vi haciéndose señas a escondidas. Él te dio algo y tú lo metiste en el bolsillo. Déjame ver qué es. ¡Suelta! Así que ahora estás poniendo a Kerim en problemas. ¿Ah? ¿Ah? Déjame verlo. Seguro es una carta de amor o algo así. Deja de meterte en lo que no te importa. Me dio el número de su novia para que lo llamara por él. ¿Ah, sí? ¿Sigue embobado con ella? Me pidió que la llame y la invite para el año nuevo. No te metas en eso, que lo haga él mismo. ¿Quién te viera siendo de casamentera en Estambul? Está bien, no lo haré, no la llamaré. Espera. No me digas está bien, está bien. Seguro que después la llamas a escondidas. Si descubro que la llamaste, tú me las vas a pagar. Su familia es conservadora. Harán que se case con otra. Y nadie debe meterse en eso. Si descubren que estuviste involucrada. Y, ¿por qué me mueves la cabeza? ¿Ah? Soy yo la que siempre te protege. ¿Lo recuerdas? ¡Shh! Mírate, eres igual a todas esas mujeres. ¡Qué horror! ¡Gracias! 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 No, aún les falta. Oye, revuelve el arroz. No se vaya a pegar o a quemar. Ya se cocinó la sopa. Está lista. Está bien. Está rico y crocante, ¿verdad? Kerim lo compró porque a ti te gusta. Está bien, cómelo. Ya pasó mucho tiempo. Están casados hace meses. Cumplirán un año en el verano. No comiences otra vez. ¿Qué te pasa? Come más. Lo compró tu esposo. Mokades, ya está lista la comida. Nos dio hambre. Siéntense, ya está lista. Les serviré enseguida. Está bien. ¿Ebenine? Entra, Fatmagul. Y ahora no puede levantarse sin la ayuda de Fatmagul. La cena está lista. ¿Y eso? Son regalos de año nuevo. Cosas pequeñas. Déjame ver. Pensaba dárselos después de la cena, pero como ya los viste, hagámoslo ahora. ¿Son para nosotros? Sí. ¿Para todos? Sí. Llévenlos para abrirlos en la cocina. Comencemos con el pequeño Murat. Este es tuyo, muchacho. Es para ti, Murat. Dile, gracias. Gracias. Gracias, Ebenine. Cuidado al abril. Es un auto contra el reboto. Qué bonito es. Vamos a jugar juntos. Fíjate si tiene baterías. Oye, Ebenine, Rami estaría muy contento si le compraras un autito a él también. Papá, vamos a jugar. Vamos. Espera, queda uno más. Este es para ti también. Murat, qué bueno. Ábrelo. Podemos ir a cambiarla si le queda muy grande. Pruébatela. También puede usarla el año que viene. Vamos a probártela. Eso es. Le queda perfecta. Esto es para usted. Apuesto que también me va a quedar bien. Mira, Rami. Aprende cómo se hace. Yo lo haré, pero... No me va a quedar bien. Así que WEB. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Perdón. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Gracias por la camisa. ¿Te entrará con esa panza que tienes? Claro que sí. Me voy a probar esto. Miren eso. Hay más regalos por aquí. Oh, son para ti. Está bien, porque eres la esposa. ¿Fat Magul me queda bien? Te queda muy bien. Gracias, señora Benaina. Me alegra que te quedara bien. Así estarás más abrigada, ¿no es verdad? ¿Por qué se molestó? Gastó mucho. No te preocupes. Los compré muy baratos. Además, los necesitabas. Tienes ropa muy delgada. ¡Ven, papá! Me muero de calor. ¿No habrá uno más escotado? Tendría que ir a ver a la tienda. Se lo cambio si quieres. Sí, será mejor. No puedo usarlo si me llega hasta aquí, porque... Está bien, no entendí. Gracias. Estamos abrigados gracias a ti. Sí. Veamos si su muchacho es tan considerado como usted, ¿ah? ¿Por qué no puedes dejar de molestarme? Incluso te molesta verme sonreír. ¿Pero qué pasa contigo ahora? ¿Te dije algo malo, ah? ¡Shh! Maleducada. Si te vas a portar así, no te dará ningún regalo. ¡Shh! ¡Ya basta! Como ya terminamos con los regalos, vamos a cenar. Vaya a cambiarse. ¡Prepárense para la cena! ¡Prepárense para la cena! Jajajaскимrece para la cena! ¡ÑA! ¡imento! ¡No! Gracias. 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 Gracias.